A la gaita quiero, a la gaita adoro, porque es el tesoro del maracaibero A la gaita quiero, a la gaita adoro, porque es el tesoro del maracaibero Mucha alegría pueblera siento aquí en mi corazón, aleluya es la razón que envuelve mi alma gaitera Si la chinita me viera para randear con aleluya, me soltaría más cabulla para que no me rindiera Aleluya, todas las gaitas merece, aleluya merece todo gaitero Y la canta porque su ritmo es fiestero, aleluya A la gaita quiero, a la gaita adoro, porque es el tesoro del maracaibero A la gaita quiero, a la gaita adoro, porque es el tesoro del maracaibero Recuerdo el monumental cantando bajo la lluvia, una serena tal Zulia con su trova cardenal También lo vi retosar por aquellas madrugadas, con gaitas en las veladas de corte tradicional Aleluya, todas las gaitas merece, aleluya merece todo gaitero Y la canta porque su ritmo, su ritmo es fiestero Aleluya, a la gaita quiero, aleluya, a la gaita adoro, aleluya, porque es el tesoro del maracaibero Aleluya, 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 porque es el tesoro del maracaibero Hoy he vuelto a saborear este aleluya gaitero Avivando el candelero de un parrandom familiar En un empresa Mel4 que lo voy a aleluyar Y lo voy a reventar de acordes dentro de un rato Aleluya, todas las gaitas merecen Con a los Zuliano y Renato Aleluya, merece todo gaitero Pa' encima, sí Que le da su veinte empuje, buenero Y la canta porque su ritmo es fiestero Gaitero, aleluya, a la gaita quiero, aleluya, a la gaita adoro, aleluya, porque es el tesoro del maracaibero Aleluya, aleluya, porque es el tesoro del maracaibero Renato, qué lindo es el Zulia